Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo una textura 16x16 para Minecraft Poke Edition, la verdad está bastante épica Ah, espera, que tú tampoco sabes por qué he dicho que es una textura 16x16 Te explico un poco rápido Todas las texturas que tenemos dentro del Minecraft, gente, están divididas en resoluciones Cada textura pues tiene resolución de 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 e incluso hay hasta 512x512 Y por último, gente, para que tengan una referencia, el Minecraft por defecto trae una textura 16x16 también Pero en este caso tenemos una textura 16x16 que le cambia también la resolución y obviamente lo que son las texturas de cada bloque Así que dicho y explicado esto, gente, la palabra que tienen que comentar en el video de hoy para que se ganen un saludo como a las 3 personas del día de hoy es resolución Simplemente comentando esas palabras se pueden ganar un saludo como a las 3 personas del día de hoy Una vez ya tienen más claro lo que es la resolución de cada textura, en este caso tenemos una textura 16x16 para gama baja, gente La verdad está increíble, es una textura que ya de primeras cambia lo que es la interfaz del juego a un color crema amarillo como están viendo Un color muy bonito que realmente resalta bastante y me encanta lo que es este color que le agrega la textura Y además, gente, es una textura totalmente actualizada, con esto me refiero a que nos trae lo que son las armas de netherite como están viendo Por acá tenemos armas y herramientas de netherite como están viendo, luego por acá abajo lo que serían las herramientas de diamante Un poco más abajo lo que son las de hierro y por acá ya por último tenemos lo que son las básicas herramientas de madera que podemos conseguir al principio A un lado tenemos lo que son los bloques básicos que nos podemos conseguir en el minecraft, como ven, totalmente actualizados Todos y cada uno de estos bloques como están viendo, mesa de emplumado, mesa de encantamiento con este estilo como de madera, parece una mesa de noche Luego por acá lo que es la librería o estantería, por acá lo que sería horno de fusión, ahumador, horno normal Además tenemos también lo que es en este caso el barril, tenemos la mesa de cartografía por acá Tenemos la mesa de crafteo, en este caso tiene un diseño bastante raro, bastante curioso y diferente, me gusta Y por último lo que sería el cofre, como están viendo por acá Así que bueno, seguido por acá tenemos en este caso el bosque retorcido y bosque carmesí como estamos viendo o bosque deformado Tenemos acá lo que son los bosques del nether, como estamos viendo gente están totalmente actualizados Lo que es el tronco de madera del bosque retorcido, como están viendo se ve muy bonito, además también lo que es la hierba Luego por acá lo que es la madera, en este caso gente la madera me encanta Porque tiene un estilo como ladrillos, en este caso saben que hay unos bloques que se los voy a mostrar de hecho por acá Que son los ladrillos, esto no lo debería estar mostrando ahora mismo, pero bueno vamos a mostrarlo un poco Que son los ladrillos de piedra, como están viendo Tiene el mismo diseño, lo que es en este caso la madera del bosque deformado y bosque carmesí A lo que serían pues los ladrillos de los bloques normales que hay en el minecraft Como estamos observando, tiene agregado lo que es este estilo de ladrillo Y bien, entramos un poco más a la parte de PvP para conseguirnos lo que son las armaduras como estamos viendo En este caso me encanta lo que es los colores crema de esta textura como estamos viendo El hierro gente tiene un color crema bastante bonito, lo que es este blanco Luego tenemos acá lo que es este color como esmeralda, bastante bonito de lo que sería la armadura de diamante Así que tenemos una armadura de oro con un color bastante crema Algo que ya habrán notado es que en este caso la armadura de netherite no la cambia para nada Pero si cambia lo que es en este caso las armas como estamos notando Y como podemos observar por acá lo que son todas las armas Armas de madera, de piedra, de hierro, de netherite, de diamante y de oro Y bien, si estamos hablando de la parte de PvP tenemos que hablar de los ítems que nos pueden tocar en Skyward Como estamos viendo por acá tenemos en este caso manzana, manzana dorada y manzana normal Lo que es el filete está un poco extraño y lo que es el pan por la parte de abajo Y luego por arriba tenemos bola de nieve, lo que son los baldes o cubos de agua y lava respectivamente Como están viendo tienen un diseño bastante cambiado Y por último por acá arriba tendríamos los ítems varios que son los ítems de construcción La terracota roja, la lenisca normal, lo que sería la armadura de roble y luego acá la piedra normal Algo que quiero aclarar gente es que en este caso lo que es las hojas de los árboles tienen una transparencia muy bonita Como están viendo tienen transparencia en lo que es a través de las hojas, se puede ver lo que es el cielo Se ve increíble lo que es en este caso la parte de la naturaleza Y si, hablando de naturaleza también cambiamos lo que es la parte del agua Como estamos viendo tenemos un agua totalmente transparente, muy bonita y me encanta lo que es en este caso El diseño del agua que tenemos en este momento en lo que es este shader Y por acá tenemos también lo que es el diseño de la lava Bastante cambiado con lo que son estas partículas en movimiento sobre la lava Y una vez entramos a lo que es una casa, en el interior de una casa gente tenemos lo que son unos bloques bastante pero bastante bonitos Además unos bloques que obviamente no dan lag para nada Como están viendo acá les dejo lo que son los bloques para que vean un poco lo que es el plano de cada uno de estos bloques Lo que es pues acá la arenisca roja, la arenisca normal, lo que es en este caso obsidiana, ladrillos del nether y un montón de cosas más que podemos encontrar En lo que serían los bloques varios que tenemos en el juego Y luego por acá gente uno de los puntos más importantes las maderas de las texturas Como estamos viendo tenemos una textura muy bonita en lo que es la parte de las maderas Como están observando tenemos acá todas las maderas actualizadas, cambiadas Un diseño muy pero que muy minimalista, me encanta lo que es este diseño bastante sencillo pero muy bonito Y además también acá tenemos lo que es el diseño de los cristales Como estamos observando un cristal totalmente transparente con uniones de un color también de madera Que me encanta porque hace un muy buen contraste con lo que son las texturas que tiene pues cada bloque básico Como ya hemos comentado de lo que sería mesa de crafteo Y pues estilo de lo que sería la construcción con madera Lo tiene también en lo que es los bordes de los cristales Y por acá gente un punto que no sé, no me gusta tanto pero la verdad no me parece que esté del todo bien Es la parte de los minerales, me parece que está un poco incómodo, un poco extraño Pero realmente pues si se ve bien, o sea es que están acá como los minerales incrustados Dentro de lo que es cada bloque no se ve para nada mal Me gusta bastante y creo que pues no sé, o sea no es algo que a mi me encanta obviamente Pero pues si tiene bastante realismo en lo que sería esta parte como estamos viendo De que lo que es el mineral esté incrustado dentro de la piedra Y bueno de esta manera concluimos lo que es la review del día de hoy Sin antes comentar y mostrar por acá lo que serían los animales que también están totalmente cambiados Como estamos viendo lo que son los lobos, los cerdos, tampoco tiene demasiado cambio Pero pues si tienen un diseño un poco cambiado de lo que es cada animal A mi personalmente gente les tengo que ser totalmente sincero Les voy a dar mi opinión acerca de la textura Es una textura que ya de por si es 16x16 además anti lag y que es para gama baja Así que es un punto muy importante Además lo que es la textura de cada bloque me encanta Realmente me parece increíble lo que es cada textura Y sin duda alguna usaría esta textura para mis mundos, para mis mapas Está increíble, o sea una de mis mejores texturas que he traído al canal sin duda alguna A mi parecer es una textura super super increíble La usaría sin ninguna duda y sería una de mis texturas favoritas Realmente me ha encantado lo que es esta textura 16x16 actualizada totalmente Punto muy importante porque además está totalmente actualizada Con lo que son los bosques del nether, bosque retorcido y bosque carmesí Así que bueno gente poco más que comentar acerca de esta textura Una textura totalmente increíble, épica Que se las recomiendo sinceramente y sin duda alguna Ya que es una de las mejores texturas que hay ahora mismo Para minecraft 1.16 sin ningún tipo de duda se los puedo confirmar Es una de las mejores texturas que he traído al canal Pruébenla y se darán cuenta porque lo estoy diciendo Porque realmente saben que traigo un montón de texturas Esta me ha atrapado, me ha llamado la atención Y sé que tiene cosas muy curiosas dentro de lo que es la textura Dentro de lo que es el mundo de minecraft Pero dicho esto gente, además recuerden también compartir el video Para que más gente se entere de esta textura Ya que no es una textura demasiado conocida dentro de la comunidad Y creo que se merece mucho pero mucho más respeto dentro de la comunidad Ya que es una textura increíble y totalmente actualizada Que además no pesa demasiado lo que es la textura Es un punto muy importante Pero bueno sin más nada que decir gente Yo por acá me despido Espero que les haya gustado lo que fue este video Esta increíble textura 16x16 que traemos el día de hoy para gama baja Y recuerden que los saludos a las personas que más comentaron en el video pasado Son para El Pavón que comentó bastante Y se ganó el saludo, muchas gracias por comentar Un gran saludo también para Samuel Domínguez Flores Que comentó bastante y se ganó el saludo Muchas gracias por comentar Y un gran saludo también para Brian López Que comentó bastante y se ganó el saludo el día de hoy Recuerda que si tú quieres un saludo Simplemente comenta en este video la palabra del inicio Yo por acá me despido Con lo que para mi como ya digo Es la mejor textura que hay ahora mismo Para gama baja anti lag dentro de Minecraft P Un gran saludo y nos vemos en la próxima Adiós Adiós